Y bueno amigos de redes, ahora andamos acá en la casa de la familia Caballero Dolores en donde tradicionalmente casi más de 48 años llevan realizando esta bonita labor, tradición que son las caritas, como yo muchos creo que no hemos visto cómo se realizan esas caritas las caritas que llevan el pan de muerto, así que ahorita nos van a explicar un poquito cómo es todo ese proceso así que los invito a ver este video aquí tenemos a la amiga Alicia Caballero que nos va a ir explicando un poquito más o menos cómo es este proceso Muy buenas tardes a todos, saludos, vamos a hacer un poquito de remembranza aquí con las caritas de muerto tradicionales de barro nosotros, ya lo comentaste, tú tenemos ese tiempo aproximadamente mi hermano Héctor Caballero que es ahorita el que nos representa en la panadería, tenía dos años cuando llegamos Miren de esta manera aquí está mi primo Gerardo Miguel, más conocido como el Güero, que nos explique cómo está esta situación Güero nos ayudas aquí, por favor Más que nada, buenas tardes, este proceso hay que conseguir el lodo para llevar el proceso del diseño de la mascarita el molde, el molde pues lo tiene uno que buscar a la tienda más que nada, porque es un proceso que que viene el molde pequeño, entonces hay que amasar un poco, desempolvar esto más que nada para que se vaya sacarle la piedrita, entonces hay muchas formas de resolver esto, porque ahí vienen piedras, basura y hay que sacarle lo más que se pueda en las piedritas pues se tiene que batir poco a poco esto, ya se le echa su agua, se le va haciendo la bolita, como la medida que uno quiera, como ahorita hay unas piedritas que ahí se tiene que sacar, ya entonces se hace una bolita, el proceso es que se le pone tantita la mano para que el molde llegue a esto, esto es la carita, entonces como se va partiendo, hay que darle que no se vaya quebrando la carita, entonces hay un poquito de agua y hay que darle el brillo para que no quede ni muy abierto, ese es el proceso que se va llevando tenemos el barro negro también, que lleva también ese mismo proceso, se pone en la charolita y esto se va al horno, esa es la carita que utilizamos hoy en día de hoy, entonces hace muchos años se hacía con frijol o nomás se agarraba la masita y se hacía una figurita como si fuera el diseño del molde de la carita, y a eso se le ponía el pan de muerto esa era la bolita así es mi primo don Gerardo, aquí él es muy bueno para hacer estas caritas, por eso lo invitamos y tiene que ser parte de este proyecto de vida aquí tenemos las caritas de generación tras generación iniciamos con mi abuelita Polinaria Caballero ellas nos dejaron así poco a poco nos estamos dando cuenta están muy viejitas ya, pero bien cuidadas normalmente las sacamos cada año esta es una reliquia para mi madre doña Felisa Dolores, que es la que nos ha implicado esta parte de esta bonita tradición bien aquí nos damos cuenta que hay diferentes figuras algunas las caritas ya perdieron su figura pero porque en verdad tienen más de 40 años que las tenemos aquí con nosotras hay unas más recientes, esta es la más reciente y se identifica un poquito mejor y la calaverita que vamos a hacer del otro lado bien nos vamos a pasar acá ya tenemos la masa la masa para hacer la masa de las caritas utilizamos una pintura un colorante que lo podemos conseguir en cualquier tienda, es en polvo solamente un poco de harina le agregamos el agüita la disolvemos, le ponemos esta pinturita y vamos a sacar el color que deseamos en este lado, pues yo ya me adelanté ya hice la masita una masita no muy dura pero tampoco muy suave porque si está muy suave esta es una carita que tenemos totalmente de muertito es una de las más recientes que tenemos tengo las manitas un poco manchadas porque ya he hecho bastantes caritas de bastantes colores bien, aquí la idea es hacer la bolita ya que hagamos la bolita se la ponemos bien desbalagadita la bolita le vamos a poner aquí y la vamos a apretar de esta manera vamos a hacer un piquito y la vamos a sacar y la vamos a colocar en esta tabla si es que no se ve mucho aquí tenemos una cazolita que data como unos cuarenta y tantos años todavía la mantenemos le vamos a poner un poquito de mantequita a la carita y vamos a hacer la bolita nuevamente y se la vamos a colocar y aquí va a salir un poquito más rápido si nos damos cuenta y aquí se logra ver un poquito más brillosa la carita entonces así las vamos haciendo poco a poco las caritas tienen que llevar un piquito para que entren en la en la en la masa de este lado ya tenemos aproximadamente un día las dejamos posteriormente las tenemos que voltear porque si te das cuenta aquí están úlpidas entonces si no las volteamos las caritas a la larga se van a amoecer no, no queremos eso entonces lo que queremos es que al primer día al segundo se volteen aquí ya tenemos algunas volteadas se podría decir las vamos a poner al sol de diferente medida de diferente color acá hay un poquito más pequeñas es de acuerdo a los precios de los panes que tengamos estos aproximadamente ya tienen entre un mes o dos meses si, las tenemos que hacer poco a poco ¿por qué? porque de hoy a mañana no nos va a servir este producto ¿no? porque se va a amoecer entonces pues como siguiente como terminando para concluir con esta parte te invito a que te acerques conmigo para acá de este lado pues ya están haciendo el pan aquí los jóvenes ya está este lado el pan tiene que soltar tiene que estar obviamente aún le falta un poco este pan es un pan sencillo no es pan de yema ¿saben? le vamos a agregar tantito nada más el huevo si, solamente es clara no es huevo si, eso nada más lo lleva el pan de yema en este caso es pan sencillo si, esta es la manera que le vamos a a poner el huevito y le vamos a agregar el ajonjolí es un pan sencillo nada más que lleva malteca azúcar y este piquito que le hicimos no sé si recuerdan de la carita se lo ponemos la sumimos y la aplastamos entonces el pan como quien dice se va a cocer con la carita va a seguir un segundo proceso ¿si? y pues así estaríamos haciendo de esta manera son caritas que las hacemos con la mano no hay ningún costo solamente el esfuerzo que hacemos todos bien ya este mostramos este pan va a entrar al horno vamos a esperar un tiempo que suelte suficiente posteriormente pues el horno que utilizamos es tradicional ya lo visto todavía es de adobe y arriba tiene un poquito de cal para bañarlo y se pone un poquito el calor la temperatura pues mira ya lo tenemos aquí el pan acaba de salir es pan caliente y ya están aquí sus caritas si te das cuenta pues rojitas la otra carita es amarilla verde y pues son los diferentes precios que tenemos es el pan sencillo que le llamamos ¿no? si solamente a ponjolí un poco de de clara es yema lo de encima y un pancito que se va a ir cociendo que coce de acuerdo a lo que nosotros o el panadero que es mi hermano esto lo coce de manera adecuada para comenzar la comida bien pues esto nos ha mostrado siempre mi mamá doña Feliza aquí presente mamá salud a la cámara no esté tan seria vamos a este estamos trabajando y pues este creo que sería todo ahorita la invitación es para para que compren el pan de muerto con mi hermano Héctor Caballero que es el que tiene a cargo ahorita el negocio y pues se los puede llevar el producto a casa cuando gusten y si tienen alguna duda de las caritas o algo al respecto pues acudan con nosotros los podemos apoyar ¿sí? invitamos a todos los panaderos que ojalá sigan con estas caritas tradicionales que no se pierdan las pueden elaborar seis meses hasta un año antes y no les pasa nada ¿sí? se evita un gasto más hay caritas nuevas de otras regiones pero nos cuesta un peso o dos pesos y aquí pues podemos evitarlo saludo a mis queridos amigos panaderos y a todos gracias Pepe y bueno amigos de redes pues vamos a terminar con el pancito ya está miren nada más ahí está la carita que venimos a grabarla ahí de las amigas caballeros y pues bueno hay que darle crán a la crán siempre si no pues alguien tiene que hacer este duro trabajo así que se despide su amigo Pepe Velásquez 3 5 6 10 14 14 15